ya Bueno, buenas tardes a todos los televidentes de Fray Bartolomé de las Casas siempre nosotros agradeciéndole a Telefray más que todo a Don Freddy, propietario de esta empresa que es muy útil acá en este municipio para informarle al pueblo que hoy 2 de diciembre del año 2014 vamos a proceder a entregar los títulos a los últimos profesores que se graduaron el 19 de noviembre quiero decirles que a nivel de Alta Verapaz son los primeros que están recibiendo sus respectivos títulos porque en otros municipios no se han entregado todavía esto se debe al trabajo rápido y eficiente de las señoritas secretaria Eugenia Dolores y a la profesora Clemencia Flores también que su trabajo desde el mes de marzo finalizó con esta gestión rápida y quiero desde acá agradecer muchísimo a la licenciada Ninet Gómez de la Departamental de Educación a la licenciada también Quintana a la señor Quintana y que ellas pues hicieron todo lo posible para que estos títulos fueran una realidad porque la verdad que es el trabajo pero cuesta demasiado es mucha la gestión que se hace y se hicieron cambios en los formatos etcétera y fue pues un trámite bastante difícil pero se logró y lo cual esta tarde nosotros vamos a proceder a la entrega de los títulos a los jóvenes que iniciaron su estudio en el 2012 y también a los bachilleros en educación que comenzaron su estudio el año pasado en el 2013 entonces a los bachilleros en educación y a los señores profesores de educación primaria bilingüe se les van a entregar sus respectivos títulos su certificación general su cierre de pensum y el resto del expediente para que ellos de aquí en adelante sean responsables de sus documentos porque ya nosotros estamos entregando toda esta papelería y ya es uso pues de ellos entonces nosotros en esta tarde aquí estamos presentes agradeciendo siempre pues primeramente a nuestro señor verdad y a Telefra y a Don Freddy a Eliu que está con nosotros y aquí a la señor secretaria señor Eugenia Dolores entonces vamos a proceder yo quisiera tal vez no sé si podemos enfocar ahí a los jóvenes señor trabajador de Telefra aquí están los jóvenes bueno tenemos el primer título ¿cómo se llama? Rumaldo permítanme el título señor quiero enfocar aquí el título que acredita aquí al jovencito Rumaldo Bachchok para que lo vean los señores de es decir los televidentes aquí está el título para Rumaldo Bachchok a quienes rogamos pasar adelante y le vamos a entregar el título que lo acredita sí ahí estamos Música 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 No nos resta más que agradecer muchísimo a la empresa Telefra a Don Freddy Hueso y aquí al amigo y profesor Eliu Hernández quien está presente con nosotros y hemos cumplido con entregar estos documentos a los jóvenes que se graduaron el 19 de noviembre y el 23 también el 23 de noviembre fueron los señores bachilleros y el 19 los señores maestros aquí estamos nosotros y queremos decirles que hemos cumplido y entregado lo más pronto que sea posible estos documentos que los acreditan como profesores de educación primaria bilín Música 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 Música